Hola, soy Sofía Alvarado y esto es lo que vamos a ver durante el programa de curiosidades de esta semana. Primero, ¿cómo están tratando de devolverle la vida a la tierra utilizando desechos? Así les están devolviendo los nutrientes que pierden después de cada siembra. En otra nota, también vamos a ir a Alemania, donde están creando órganos humanos transparentes que utilizan una nueva tecnología y se pueden imprimir. Después, algo que está dándole de qué hablar al mundo es un robot inflable que se espera sea utilizado en el espacio, pero que también pueda llegar a sus hogares. Y otra noticia que es muy buena para todas las mujeres del mundo y es que en Nueva York están tratando de darle un equilibrio a las estatuas masculinas y femeninas y para los próximos años se espera ver más estatuas de mujeres en la gran ciudad. No se lo pierdan todo esto en Curiosidades por CB24 y EBTV Miami.